Caricia En vez de ponerte a pensar en él En vez de vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace tiempo te amo Quiero que seas muy, muy feliz Vamos a tomar el avión Con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él, no llores por él Música Se sufre, pero sorprende Seguimos siendo los reyes de la calidad En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace tiempo te amo Como te amo Quiero que seas muy, muy feliz Vamos a tomar el avión Con destino a la felicidad La felicidad para mí, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él